Oyen por el placer de vivir. ¿Cierro ciclos o continúo con mi ex? ¿Hace un? De eso vamos a platicar en el placer de vivir. No te lo vayas a perder un tema bastante controversial porque hay gente que dice que luchar por su relación depende. Te espero por el placer de vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Con el gusto de siempre te saluda tu amigo César Lozano en este placer de vivir. Y deseo de corazón que este programa cumpla hoy con el objetivo para el que fue creado. Primero para que tú tomes decisiones por tu bien y por el bien de la gente que amas. Y una de las decisiones más difíciles de tomar para quienes tenemos la dicha, la ventaja de tener a alguien a nuestro lado es ¿Sigo después de una ruptura con esa persona que tan feliz me hizo y tan feliz la hice? ¿O mejor cierro ciclos? ¿O mejor termino esta relación porque ya son muchas las heridas? ¿Ya es demasiada la desconfianza? ¿Ya ha llegado a límites en los cuales digo a costa de que estoy al lado tuyo? ¿Cuándo continuar? Siempre he dicho que hay que luchar por una relación. Y lo seguiré afirmando. Siempre y cuando no vayan tus principios, tus valores de por medio. Siempre y cuando no vaya tu integridad, tu identidad, tu amor propio de por medio. Tú sabes que cuando hablamos de una relación saludable, de pareja se habla de una relación que existe cierta atracción. Que tenemos proyectos en comunes. Que nos comunicamos, pero no nada más cómo estás, sino que comunicamos cómo estoy, cómo me siento, cómo te sientes tú. ¿Qué puedo hacer yo para que tú estés mejor? Hay respeto, hay compromiso. Cuando hablo de respeto no es, me pasa la sal, por favor. Ese respeto no, que también influye. No, es respeto tu punto de vista, respeto tu opinión. Te respeto como persona. ¿Hay confianza? ¿O ya se perdió la confianza? Existe también cierta libertad, no libertinaje. Bueno, depende de la relación, porque tú, Joel, sabes de relaciones donde... No, pareja abierta. Órale. ¿Te acuerdas que tuvimos aquí en cabina dos parejas abiertas? Que era, puedes estar con quien quieras y yo con quien quieras. Mientras no me entere, vete con quien tú quieras. No, y se estaban enterados. Sí, pero hay gente que lo negocia de esa manera. Ah, sí, bueno. ¿Enterado de casos? ¿Lo has vivido? No, yo no, doctor. Muy bien. Y los valores, se respetan tus valores, tus principios. El día de hoy, dos personas van a darnos su opinión. Carlos Augusto, el médico de las emociones, y también mi hijo César Rosano Jr. Están aquí en cabina los dos. Con dos opiniones muy diferentes, ¿eh? Está fuerte el tema. Además, la nota del día de Joel Garza. Doctor, cuando una persona, pues, está en su matrimonio, tiene sus sueños, sus aspiraciones, que sus hijos tengan la mejor vida, tengan educación, viajes, un seguro de vida, en fin. Les voy a compartir la historia de una mujer que se ha hecho viral a través de redes sociales, porque ella dice, yo les quiero dar lo mejor a mis hijos y nos comparte el secreto. Ahorita les voy a decir. ¿Qué les dio? Porque le va muy bien económicamente. Y le da lo mejor a sus hijos. Claro, andan viajando, traen carros de último modelo, seguro de vida, que era lo que más anhelaba, que sus hijos estén bien protegidos. Oye, ¿qué hizo? Ahorita le cuento. Me interesa tu nota, me interesa. Quizá hay muchas personas que hoy te van a decir, yo quiero. ¿Hacer eso? Pues, ahí te les cuento. A ver, ¿cómo lo obtuvo? Quédense. Oye, qué interesante. Quédate con nosotros en el placer de vivir internacional. Y para la gente que me escucha en México, las fechas confirmadas es 3 y 4 de agosto, Matamoros, Tamaulipas. El 5 de agosto, Reynosa. Y 16 de agosto, Rosarito, en el Baja California Center. Informe cesarlozano.com Una pausa, no te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. No te enganches. En un momento regresamos a Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Deja de lamentarte por lo sucedido. Mejor haz un recuento de lo bueno. Sacúdete el polvo. Da lo mejor de ti. Y continúa porque para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir. Ha sido más clara esta frase, Matona. Ya deja de lamentarte. No todo salió como tú lo esperabas. La gente no respondió como tú querías. Tristemente no valoraron tu esfuerzo, tu entrega, tu dedicación, tu amor. No lo valoraron. A ver, no hubo una valoración. Ya tienes dos caminos. Te amargas o te adaptas. O te vas, como dice mi libro, ya supéralo. A veces estamos buscando el amor primero donde no hay. Donde ya se acabó. O estamos buscando una solución en un lugar donde sabes que nadie te la va a dar. Y más porque la persona en cuestión, que se supone que es tu consejera o tu consejero. No, primero tiene que sanar tantas heridas y te acercas a él a preguntarle o a buscar una esperanza en algo que te está sucediendo. Me acordé de la historia de aquella señora que andaba buscando sus llaves y veía, un vecino vio que la señora estaba buscando las llaves. Señora, ¿qué pasa? Pues que me cayeron las llaves y aquí estoy buscando las dos. Señora, ¿y segura que ya estaban ahí buscando? ¿Seguro que las llaves están aquí? No, se me cayeron allá enfrente, pero aquí hay luz. Aquí hay luz y aquí es donde puedo encontrarla. Pero ya a veces le cayeron allá enfrente. Sí, pero ya no hay luz. Me carga la fregada. Pues aunque no lo creas, esta historia tan simple, a veces tan boba, tiene tantas moralejas. ¿Cuántas veces estamos buscando fuera lo que deberíamos de buscar en otro lugar dentro? Y a veces creemos que donde está la luz está la respuesta y no es cierto. Y creemos que ahí, es que aquí es donde me dijeron que podía, es en el interior y a veces no hay tanta luz. Deseo de corazón que tomes las mejores decisiones y sobre todo si están las situaciones o las circunstancias en tu contra, recuerda que por ahora, agrega la frase, por ahora está en mi contra. Por ahora no estoy en mi mejor momento, pero por ahora, siempre agrega eso para que tenga fecha de terminación. Vamos con la nota de Joel que me tiene sumamente intrigado. A ver, ¿qué señor? ¿Qué ganó? Quería darle lo mejor a sus hijos. Claro, le da lo mejor a sus hijos. ¿Qué hizo Lucy Banks? Lucy Banks, doctor, se ha hecho tendencia a través de redes sociales porque el caso de esta mujer dice, yo quiero darles lo mejor a mis hijos. Tiene a sus dos hijos. Todos le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Pero ella desde los diecinueve años de edad dice, ay, cómo me encantaría tener una casa grande. Grande, grande, se dijo grande. Ella trabajaba en un banco, era cajera, pero pues tenía un sueldo fijo, realmente no tenía comisiones, dependiendo, digo, si se quedaba horas extras, pues sí. Pero ella quería tener más dinero, más dinero y más dinero, hasta que descubrió en pandemia la plataforma OnlyFans. Y dijo, a ver, 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 a ver. Diles a la gente que es OnlyFans. OnlyFans es una plataforma, no la quiero comprar como Instagram, pero es una plataforma donde tú pagas una suscripción y ves contenido. De todo tipo. Y tú te puedes meter a hacer el contenido. Sí, te puedes, por ejemplo, si a ti te gusta posar en traje de baño, ahí lo compartes, pero la gente que te va a ver, pues paga una suscripción mensual. Y tú puedes enseñar de más. Claro, dependiendo, sí, de más. Sí, digo, porque si ves en traje de baño, pues sube la Instagram a Facebook. Claro, pero pues hay personas que dan probaditas en Instagram y de ahí te mandan a pues esta plataforma. Saludos a Janet García. Que le va muy bien. Le va muy bien, más de, pues cuántos miles de dólares. Le va bien, muy bien. Le va muy bien levantando la cadera. Bueno, esta Lucy renunció al banco, dijo, vámonos, renuncié al banco y ella se ha hecho viral porque le va perfectamente bien. Ya les compró automóviles a sus hijos, les compró el seguro de vida, les compró, bueno, compró la casa de sus sueños y se la pasa viajando y posando para esta plataforma. Para OnlyFans. Para OnlyFans. La Lucy está muy guapa. Aquí me está poniendo las fotografías del OnlyFans. ¿Tienes cuenta de OnlyFans? Yo no. Ah, ¿entonces? No, 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 pero se la nota en redes. Y entonces ella le fue mejor. Ella abandonó su trabajo y abrió su OnlyFans. ¿Para qué das ideas? Mira la jacive, luego lo volteó a la pantalla como diciendo, ¿qué tiene la Lucy que no tenga yo? Está guapa Lucy. Está bien guapa. Y jacive también. Está guapa Lucy. Y jacive también. Ah, jacive también, sí. Gracias por tu nota, Joel, muy interesante. Entonces le está dando lo mejor a sus hijos. Claro. Unos papás siempre quieren darle lo mejor a sus hijos. Sí, las mamás ahorita van manejando y diciendo, bueno. Mijita, ábreme. A ver, mi reina. ¿Qué está diciendo Joel? A ver, mijita, ábreme la cuenta para ver qué puedo subir yo, a ver qué enseño. A ir regando el césped. El jardín, pero con camiseta mojada. Pónganse nada más una camiseta blanca. Y rega el jardín. No, no riegue ahorita, por favor, a ver. No, están viendo que tuvimos muchos problemas con el agua. Ahorre. No, ahorrar agua ahorita, por favor. Vamos a una muy breve pausa. Esto es por el placer de vivir. Saludos a toda la gente que nos está enviando mensaje ahorita. Y me encantaría saber. Pues digo que es por el placer de vivir internacional. Pero ¿sabes de dónde nunca he recibido un mensaje? A ver, ¿de dónde? De Panamá. No estamos en señal abierta. Yo voy a cada rato. Sí, pues sí. Es un puente aéreo. A través de Copa, tú llegas a Panamá y de ahí voy para todo Sudamérica y otras partes. Bueno, quiero que sepas que Panamá nunca me han mandado mensaje. Me encantaría. Yo digo que si nos escuchan por allá, a través de plataformas. Vamos a ver, a través de plataformas, porque no estamos al aire abierto. Y a ver, alguien en el oriente que esté ahorita escuchando. No, conforme es con Panamá. Bueno, así se puede. ¿Cómo es de Corea? Ay, ¿cómo es de Corea? Pues, ¿por qué no? Nomás falta que ya sea Corea del Norte. Nomás tú me faltaría. No, de Corea. Obviamente de Corea del Sur. Sí, Corea. Bueno. De Corea. Ándale, vamos a ver si. No creo. Yo sí creo. Nota de voz. Tengamos fe. En este momento, más 5-2, 81-28. Corea, por favor. Más 50. Estos mensajes que están entrando no son de ninguno de los dos lugares. A ver, más 52 de un bar el Corea, lo que nos están poniendo aquí. Yo estoy en un bar que se llama El Corea. El Corea. Bueno, pero no, yo digo Corea el país, hombre, ya. En la planta de Corea de acá. En Kia. Saludos a toda la gente que trabaja en Kia. A ver, más 52, 81-28, 6, 10, 170. Es el WhatsApp del programa. Ahorita volvemos. Escuchas por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp, más 52, 81-28, 610, 170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Me quiere, pero, pero ¿sabes qué? Aún no se ha dado cuenta. Ups. Es que yo sé que sí me quiere y yo sé que vamos a volver algún día. Anda con otra. Anda con otra, pero, pero, pero yo sé que me quiere. Sí, sí, aparte, Yanil, aparte está bien feo. Me toquea siempre en Facebook. Sí, anda viéndome todavía, pero yo sé que me quiere mucho. Ay, eso se le llama optimismo ingenuo, por no decir otro término. Tontejez ingenua. Por favor, espero que lo interpretes. Es una tendencia a ver solo lo positivo y no reconocer los problemas o no hacer nada porque piensas que todo se va a solucionar. Volver con mi ex, ¿vale la pena o no vale la pena? Me gustaría la opinión de una persona joven que da conferencias de neuroventas, pero también de actitud positiva y de relaciones humanas y que ya anda acompañando a su papá, que también es conferencista a su papá y lo anda acompañando en la gira internacional. Ya anda conmigo para muchos lugares. Ya dije conmigo, entonces quiere decir que es algo mío este muchacho. No sé si el nombre te suena, pero se llama César Rosano Jr. y aquí está en cabina. Volver con la ex. Yo puse una frase matona. Cuando no hay amor es como usar los mismos calzones varios días. Ahí la traes, pero hay incomunidad, hay incomodidad. ¿Tú qué piensas del tema de volver con una ex? Mira, a mí no se me olvida para nada algo que me dijiste una vez. Y me lo dijiste tú. Páscula, ya salí atravesado yo. A ver, imagina que agarras una hoja de papel. Y la hoja de papel digamos que es tu corazón, metafóricamente hablando. Entonces, pues ese papel lo maltratas, lo arrugas así. Haces este, esta, pues ahora sí que este maltrato al papel. A ver, ¿cómo es? A ver, más o menos es. Así lo, imagínate el papel todo arrugado, todo maltratado. Lo hice bola, lo hice garras, ¿no? Es más, lo rompí de un ladito. Y luego yo digo, ¿sabes qué? Pues bueno, este, no, no pasó nada. Déjame, déjame, lo estiro el papelito, ¿verdad? Lo, lo, lo vuelvo a estar como estaba. Pero ya, no, ¿qué? Yo te voy a preguntar lo siguiente. Tú que lo estás viendo el papel. ¿El papel está igual que como me lo entregaste? No. Pues eso mismo pasa con las relaciones con el corazón. Ya cualquier cosa que sucede, cualquier cosa que te hacen, pues ya está la marca, ya está el daño hecho y difícilmente se vuelve a reparar. ¿Y qué sucede? Que estamos, incluso si regresando con los exnovios, no critico a quien los ha hecho y no critico a quienes han logrado tener una relación exitosa, incluso con la gente que vuelvan. Pero sí están las arrugas, los daños ahí de por medio. O sea, si no se trataron estas arrugas, estos daños, por cosas que nos dijimos, si no hubo un proceso de perdón y de reconciliación, el papel queda dañado. Pero incluso aunque lo trates, el papel queda dañado. O sea, a lo mejor no te lo saca ahí, pero en cinco años. ¿Te acuerdas, Jesús? Hace cinco años yo confié en ti y me defraudaste. Así que el día de hoy que vayas con tus amigos a tomar, espero que no sea la misma circunstancia. Entonces, ¿qué sucede con el tema de volver con el ex? ¿Estás tú dispuesto a que en cualquier momento estas arrugas te vuelvan a afectar? Si estás dispuesto, adelante. Si no estás dispuesto, pues mejor sigue adelante con mejores personas o con nuevas personas. Pero cala, ¿a poco no te entra que de repente, no decimos nombres, pero tú has tenido tu sex? Yo tuve una relación con una persona del medio y vieras qué difícil fue. No, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque, bueno, deja tú que estás a la expectativa de todos, pero a la gente le encanta criticarse. Del medio. Cuando dices del medio es porque estás en la televisión. En la televisión, es correcto. Trabajo en Multimedios, que es una cadena nacional, bueno, internacional, porque se ve también en algunas ciudades de los Estados Unidos. Y, pues, ¿qué crees? Que tenía una pareja de ahí y, pues, todo mundo quiere ver, ay, no, es demasiado perfecto. ¿Cuál es el chisme detrás de eso, no? Están a la expectativa de como si fuera algo falso. Y no, era algo verdadero. Entonces, el problema de estar con alguien en el medio es que todo mundo desea que haya drama, porque dicen, no, ha de ser show. ¿Y si se querían muchísimo? La verdad es que sí. ¿O amor verdadero? La verdad es que sí. Yo, la verdad, no juego en ese sentido. Cuando estoy con una persona, de verdad estoy con ella. ¿Y cuando terminas? Cuando terminas, pues, termino. Yo sí. Yo sí doy la vuelta a la página. Y claro que me cuesta. Y claro que me cuesta. Y fíjate lo más interesante de esto. Hay que ser honestos con nosotros mismos, porque luego hay gente que dice, no, ya no, y está bien fea. Oye, la gente no se pone fea de la noche a la mañana. Sacamos barras para decir por qué terminé. Exactamente, pero mejor di, ¿sabes qué? Ok, no era la persona, vaya, físicamente sigue siendo ella, pero no era la persona que más, ahora sí, con la que podía crecer yo. Sí. Y agradecer y bendecir. Exactamente. ¿Qué es eso andar diciendo? No, es que no sabes cómo me fue con esta. No. Así, tal, por cual. Oye, no, no andes haciendo eso, porque lo que la gente ve, fíjate lo que la gente ve de ti. Lo que la gente ve es, si anda hablando pestes de ella, pues, seguramente sigo yo. ¿Qué dirá de mí? Claro. ¿Qué tal el César Lozano Jr.? Síganlo en sus redes sociales, donde te encuentra el público. En Instagram, que somos casi 60 mil personas, como César Lozano Jr., la palabra Jr. completa J-U-N-I-O-R. El resto de las redes sociales TikTok y Facebook como César Lozano Jr. Gracias por estar en el placer de vivir. ¡Qué buen tip! Pues para todos los chavos y chavas, pues sí. Su respuesta es, la hoja quedó arrugada, pero ¿por qué fue arrugada? ¿Qué tipo de ofensas se puede desarrugar esa hoja? Dice, no, estás dispuesto a quedarte con esas arrugas y que te lo puedan recordar más adelante. Fuertes declaraciones. Porque a veces ni siquiera es que fue tu culpa, pero recuerdan todos. Todo te acuerdas. Buena memoria. Volvemos. Quédate con nosotros. Esto es Por el placer de vivir. ¿Quién viene? El doctor Carlos Augusto. Hablar sobre este mismo tema. Él es terapeuta. Y viene pero filoso también. Ahorita volvemos. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando Por el placer de vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Volver o no volver con tu ex. Mejor cierras el ciclo o vuelves. Sí, porque cuando termina una relación tendemos a magnificar las escasas cualidades y a minimizar los grandes defectos. Es una trampa de la mente. Es una trampa que nos juega la soledad. O la disque soledad. Como no estabas acostumbrada o acostumbrado a estar solo, ahora te tocó vivir esta etapa. Y ahora empiezas a extrañar lo que antes ni extrañabas cuando andabas con ella o con él. Carlos Augusto se autodomina, denomina, perdón, el médico de las emociones. Terapeuta y sabe mucho sobre esto. Tiene, esa es su especialidad. Mejor cierro ciclos o vuelvo con mi ex. Claro. Pues, muchas gracias por la invitación. Y tiene uno que preguntarse algunas cosas. Primero que nada, estás queriendo regresar con alguien por la buena época que tuviste. Pero a veces esa buena época solo fue unos meses, unas semanas. Pero el resto de la relación fue un infierno. Entonces, estás dos o tres años en una relación donde lo que anhelas es ese poquito tiempo que estuvo. Entonces, si esa es la razón por la cual quieres volver, ten cuidado. Porque posiblemente ya la verdadera cara de la relación salió todo el demás tiempo. Y eso es, pues, donde uno se cicla. Y es donde es muy común ver parejas que quieren regresar. Pero te das cuenta que lo que tuvieron fue algo muy poco. Se conocieron. Y el verdadero ser salió. Entonces, es donde empiezan a haber todos estos problemas. A ver, ¿cuánto tiempo puede tardar en salir el verdadero ser? Porque es el caso de una pareja que llevaban casi 30 años de casados. Pero los últimos tres salió un diablo ahí. Claro. Todos podemos cambiar en algún punto. ¿Sí? Pero... Pero, ¿actuó 27 años y luego salió esto? Puede ser que hubo alguna situación que hizo que saliera esa parte. Pero hay muchas cosas que también uno oculta. Entonces, el problema con eso es que si la persona sabe ocultar muy bien, sabe manipular muy bien. Pues, sí, puede pasar muchos años sin mostrar esta verdadera cara. Así es. Bueno. En general, digamos, los primeros tres meses te dicen hacia dónde va la relación. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, generalmente las cosas se magnifican. Es decir, si los primeros tres meses fueron muy, muy hacia arriba, hacia abajo, muchas discusiones, el resto va a ser peor. ¿Sí? Ojo, no quiere decir que porque ya llevamos un tiempo las cosas van a continuar bien. Todo el tiempo vamos conociendo nuevas etapas de la persona. Pero, sí, los primeros meses son importantes para saber hacia dónde quieres ir. ¿Qué le recomiendas a quien decide hasta aquí? Bueno, una de las cosas que más funciona, y si tú ya dices, yo ya me di cuenta que ya no quiero volver. Estamos en un ciclo interminable. Es empieza a tener un contacto cero. Eso es, se ha visto que las personas que avanzan empiezan con cerrar sus cuentas de redes sociales, o por lo menos así esa persona. Empiezan a tener solo contacto si es que hay alguna responsabilidad. Por ejemplo, a lo mejor un hijo, alguna cuestión en común donde necesiten solamente hablar de eso. Pero fuera de ahí, cero. También, empezar a salir. No necesariamente para empezar otra nueva relación, pero simplemente para tener cosas nuevas en tu vida. Si te quedas, como decías hace rato, con la etapa donde solo nos quedamos con lo bueno, lo bonito, y donde no avanzamos con cosas nuevas, o sea, el salir, conocer gente, nuevas experiencias, vamos a estar añorando la etapa que, pues, obviamente ya se pasó. Tercera recomendación. Sí. Date cuenta si lo que, en el tiempo en el que terminaron, realmente ha habido un cambio. Es decir, si tú ya has vuelto una y otra y otra vez, pero dices, nos dejamos de ver una semana, un mes, pues, es que tanto cambio hubo. Realmente tú trabajaste en mejorar como persona, tu pareja también. ¿Cuáles son los hechos que te están diciendo? Que la verdad, verdaderamente cambió. Exacto. Que quiere reivindicarse, que ya no quiere regarla. Exacto. Que lo que nos separó ya no, ya no está tan fuerte esa brecha tan, tan profunda que hizo que nos separara. Pero si sigue siendo la misma persona, pues, ¿para qué vuelves? Exacto, sí. Las palabras no son lo mismo que las acciones. Tú puedes prometer y prometer y prometer, pero si no estás viendo acciones que te digan, esta persona cambió, esta persona ya hizo esto diferente de lo que habíamos quedado, y por un tiempo, no nada más como una semana o dos, pues, si no ves esas cosas, estás cayendo casi en lo mismo, o posiblemente exactamente en lo mismo. Y, pues, esto se perpetúa. La persona también va sabiendo que solo necesita cambiar un tiempo para que vuelvas, para que regreses y otra vez estamos donde mismo. Y la pregunta constante, por último, Carlos Augusto, médico de las emociones. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo que siempre se pregunta la mujer o el hombre cuando termino una relación, si yo me veía contigo para siempre. Claro. Primero que nada, hay que preguntarnos si esas preguntas nos sirven para algo. ¿Por qué? Porque no vas a saber exactamente por qué la persona terminó o no terminó contigo, o por qué no funcionó. Es decir, tratar de encontrar ese significado, lo único que hace es que te quedes ahí. Es como tratar de leer la mente de la persona. Es que quiero entender por qué me terminó, quiero entender por qué ya no me habla. No lo sabemos. La parte que sigue es la aceptación. Es decir, esto terminó, no sabemos las razones por las cuales la persona terminó o te fue infiel o te hizo esto. Y eso tal vez nunca lo vamos a saber y tenemos que continuar con nuestra vida. La vida sigue, Carlos Augusto. ¿Y cuánta gente tratarás tú con este tipo de conflictos? Yo creo que es mayoría, ¿no? Sí, muchas personas. Y esto creo que es importante. Entre más tiempo estás en una relación conflictiva, más tiempo te va a llevar sanar y salir de ahí. Carlos Augusto, certificado en el arte de hablar en público con un servidor y para quien se quiera certificar en línea. Están ya las inscripciones abiertas en tallerenlinea.cesarlozano.com. ¿Te sirvió de algo el hablar en público? Ah, bastante. Pues bueno, ya hablaba, pero ahora lo veo con mucha estructura y te veo con mucha seguridad. Muchas gracias. Gracias por certificarte conmigo. Gracias. Él es Carlos Augusto. ¿Puedes encontrarlo en Instagram? ¿Cómo? Doc Carlos MX. Sí, en Instagram y en Facebook como Doc Carlos MX. Todo junto. Doc Carlos MX. Lo encuentras en Facebook y en Instagram. Una pausa. Volver con quien un día hubo un gran amor. Analízalo, estúdialo. Lo más fuerte. ¿Hay cambios? ¿Extrañas a la relación o las buenas partes de la relación? ¡Sas! Qué fuerte estuvo eso. Ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir. Con César Lozano. Hola, doctor César Lozano. Muy buen día. Un saludo desde Ontario, Canadá. Hola, hola. Saludos al doctor César Lozano y a todo su equipo de producción. Yo amo su programa. Yo me encuentro, soy mexicana. Yo me encuentro en la ciudad de Seúl, de Corea del Sur. Saludos, doctor Lozano. De parte de Alexis, desde Panamá. ¿Qué tal? ¿Son reales? Dime la verdad. Sí, son reales, sorprendidos. Sorprendidos. Canadá, Corea y Panamá. ¿Sas, culebra? Yo conozco un lugar que dicen, pues, Corea. No, pues, es otro lugar. Pero este sí es Corea, gracias. A ver, checa el nombre. ¿Sí es Corea? No, sí, ¿cómo no? Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Panamá también. Qué bonito saber que este programa es tan escuchado. Agradecemos en plataformas digitales y en señal abierta. Vamos con un momento de reflexión con mi querida amiga Vero Marcos, terapeuta, fórmula de la manifestación. Mira qué mensaje tan interesante. Dos minutos y medio. Por el placer de vivir presenta un momento de reflexión con Vero Marcos. ¿Te has preguntado por qué nunca logras tus objetivos? ¿Por qué tus manifestaciones no se cristalizan y por qué tus sueños no se cumplen? Es porque no conoces la fórmula de la manifestación. El paso número uno es una intención. Y esa intención tiene que venir desde el amor que hay en ti. El número dos es el pensamiento. Recuerda cada momento tu intención para que pueda lograrse. Después viene la visualización. Siente e imagina de forma detallada tu sueño. Después viene la afirmación. Esta debe de estar avalada por tu intención, tu pensamiento y tu visualización. ¿Dónde y cuándo y cómo deseas que suceda esto que sueñas? Escríbelo. Después viene la acción porque obviamente tiene que haber energía sobre la materia. Tienes que tomar acción y realizar acciones que hagan que estos sueños se cumplan. Muévete. Después viene el sacrificio y el servicio. La palabra sacrificio viene de un oficio sagrado. Transforma eso que ves como un sacrificio, como ese oficio sagrado que va a llevarte tarde o temprano a lograr tus objetivos dejando la flojera a un lado. Después viene la preparación. Toma cursos, diplomados y talleres que te ayuden a lograr tu sueño. Después es importante la paciencia. Sé paciente en el proceso de alcanzar tu sueño porque todo lleva su proceso. Después viene la fe. Tu sueño llegará si la fe está presente en tu corazón. Y por último, el agradecimiento. Valora y agradece lo que tienes para materializar tu sueño. Porque cuando valoras y agradeces lo que estás manifestando como si fuera un hecho, es un hecho que lo vas a lograr. Yo soy Vero Marcos y me encuentras en mis redes sociales como VeroMarcos70. Nos vemos a la próxima. Verito, querida, gracias. Gracias a ti porque nos permites acompañarte. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir y recordarte que si vives en Matamoros, se abrió una fecha más debido al éxito. Mi reencuentro contigo por el placer de vivir no nada más es el 4 de agosto. 6 y 8.30. También el 3 de agosto. Ya se abrió otro día. Van a ser cuatro funciones en Matamoros, Tamaulipas. 3 y 4 de agosto. Allá nos vemos. En Reynosa. Bueno, va a ser el Teatro de la Reforma. En Reynosa estamos en el Parque Cultural Reynosa. 5 de agosto. Y el 16 de agosto estamos en Rosarito, Baja California. En el Baja California Center, 7 de la noche. No te pierdas mi reencuentro contigo por el placer de vivir. Gracias a Dios con llenos totales en toda la gira. Así es que por favor no dejes tus boletos para después. Diviértete. Aprende algo nuevo. Y sobre todo, vamos a reencontrarnos tú y yo. Mi reencuentro contigo. La gira 2022 de un servidor. Debe decir USA, pues también. En Estados Unidos, mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Estamos en los Estados Unidos. Que mi Dios bendiga tus pasos, tu decisión es el problema. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano. Por el placer de vivir con César Lozano.